¿Qué es el parque de Islas Salamanca? ¿Qué es el parque de Islas Salamanca? Una enorme cortina de humo creada por un incendio que se produjo en el parque Islas Salamanca del otro lado del río Magdalena. Un denso humo que afectó a cada uno de los ciudadanos. Compadre, yo tengo que cerrar las ventanas porque esa vaina le mete uno en el aire, puede coger una... Yo que estoy operando el corazón, imagínense, me puede fregar. Ya la gente está muriéndose de los pulmones, una gripa que no se les quita de tanto humo, contaminación. Al estar del otro lado del río, en el departamento del Magdalena, es poco lo que la administración distrital puede hacer. Por eso, de manera enérgica, el alcalde hizo un llamado al Ministerio de Ambiente. Basta ya. Llegó la hora de que el Ministerio de Ambiente gestione soluciones eficaces para frenar de una vez por todas las quemas indiscriminadas en Islas Salamanca. Mientras tanto, los barranquilleros seguimos soportando fuertes quemas. Nuestros niños se enferman, nuestros ancianos se enferman con estas quemas que se presentan a pocos kilómetros, en frente de nuestra ciudad. Para poder controlar el incendio, la Fuerza Aérea dispuso del helicóptero Bell 212 y el sistema Bambi Bucket. Se realizaron las llamadas a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y se hizo una coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal para reaccionar con nuestro helicóptero Bell 212 y el equipo Bambi Bucket, el cual alcanzó a realizar el día ayer, por la hora, a las 5.40 de la tarde, una descarga. Este es el primer incendio que se registra en el parque durante el 2019. El año pasado fueron cinco las ocasiones en que el humo cubrió totalmente a Barranquilla. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. Nos dice que ya está instalado un puesto de mando unificado justamente en el lugar, en el parque Isla Salamanca. Allí están reunidas diferentes autoridades de Barranquilla, como también del departamento de Magdalena y cuerpo de bomberos de ambas localidades. Dice el Ministerio de Ambiente que pronto estará tomando medidas y, por lo tanto, los incendios ya fueron controlados y también los pequeños focos que todavía persistían en la zona. Información desde el Malecón, en el río Magdalena. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.